¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! Hoy es Navidad. Ayer llegamos de la casa de Caro ya tarde. ¿Qué serían? ¿Las 12? No más. Porque de la casa de ella salimos casi a las 12 y un piquillo. Nos quedamos solo un ratito más ayudándole a arreglar y eso porque, ¿saben? Siempre la comida y demás. Ali se fuera de mañana con el papá. Entonces yo he estado de vaga todo el día. Me quedé dormida. Ali se fue, bajé, comí un poco, subí otra vez. Estaba en el teléfono haciendo unas cosas y de ahí me he quedado dormida otra vez. Mis papás incluso han salido. Yo no me he dado ni cuenta. Me despierto porque me daba sed. Entonces bajo a rellenar la estalga y me doy cuenta que no han estado. Estaba haciendo unas cositas en la cama y ya me dio paja estar en la cama. Entonces dije, voy a bajar a ver si es que alcanzo a organizar un poco de cosas. Y quiero abrir esta cosa que me la compré por Navidad. Es una vaina para secar la ropa que se supone que es este... O sea, es para la lavandería. Viene con unos palitos y demás. Pero como la caja era súper grande, no la he abierto. Pero ahorita sí quiero ya abrir porque aquí estamos en la oficina de mi mami. Y la teníamos hecho un desastre porque aquí estaban todos los regalos. Como no puse la Navidad, no teníamos árbol donde poner. Y subir los regalos al cuarto de Álex, que era el único que decoró caro de Navidad, era como que para qué subirlos cuando nos toca bajar los otros. Entonces, sí, quiero yo organizar esto de aquí para poder ya empezar y recibir el año con todas las cosas organizadas. Este es el regalito que tenemos para la ganadora del giveaway que estoy haciendo con Dr. Courtney. Miren estas bellezas que mandé a hacer con Saibi. Eran tags para... No sé si se hace focus. Todavía estoy tratando de ver cómo funciona esto. Déjenme ver. Ahí. Ah, ahí está. Para hacer los regalos de... Para mandar los tags de los regalos que Ali daba. Y se me hace súper chavero para dar... No tiene que ser así holiday theme. Puede ser seguro cualquier otra cosita. Y ya tienes para dar regalos durante el año. Siempre hay cumpleaños y cosas así. Personalizado de los chiquitos. Se me hace súper cute. Así que, bueno, he estado como que media hora tratando de ver cómo hago timelapse en la cámara. Pero por alguna razón no me deja. Entonces, voy simplemente a abrirlo y ahorita les muestro a ver cómo es de qué funciona. Y de ahí vamos a ir arriba a arreglar un par de cositas. Quiero ver, porque mis padres me regalaron un suéter de Lululemon que me encanta, me encantó. Pero creo que es bastante parecido a un color que ya tengo. Entonces, quiero ver si es que en realidad es del mismo color. Si es que no... Si es que sí es para llevarlo a devolver durante la semana. Porque estamos un poquito ocupadas. Esta semana es la última semana del año. Así que estamos a mil. Pero bueno, espero a ver. ¿Qué les parece si les filmo? Y así seguimos conversando. Bienvenidos al vlog. ¿Saben qué es lo chévere de todo esto? Que la mayoría de cosas que yo compro en cualquier instante de mi vida, trato de comprarlas ya armadas. Porque soy la peor armando cosas. O sea, yo tengo un título en ingeniería que de pana no me preparó para armar vainas. Soy la peor. Siempre necesito ayuda de mi mami, de mi papi, de Carol, de quien sea. Cuando veo que Carol arma las cosas de Ikea y eso me sorprende demasiado. Porque yo no tengo ese talento. No puedo darle. No lo doy con bola. Entonces, yo estoy viendo esto y ya estoy pensando de que me hubiera devuelto mejor. Porque no me da. No me da el cerebro. No tienen ni direcciones. O sea, me refiero a... Instrucciones, no direcciones. Instrucciones. Y les juro que esa es la única razón por la que no le habría penas llego. Porque dije que... Si hay instrucciones. Mentí. Así se ve. Easy dryer deluxe three-tiered fold-away heated air dryer. Se supone que seca la ropa con calor. Paja, muchachas. Y está armada. Solo hay que desplegarla. Qué excelente. Qué excelente. Qué excelente. Qué excelente. Sino que como obvio puede doblarse, la mandan así. Estas no son las típicas cosas que te das cuenta que estás vieja porque te emociones por algo así. Puedes guardarla así. Puedes guardarla así cuando no la estás usando. Ah, miren, ok, 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 ok. Ya va. Ahí, ok, ok, vamos aprendiendo. Miren, entonces esta la volteas así y tiene estos como hooks donde las pones para qué. Entonces esto es para la ropa que no puedes meterla en la secadora. La pones a secar aquí y se seca más rápido. Y el video donde la vi, porque la vi en Instagram, decía que puedes ponerle... Miren. Oh my gosh, I love it. Miren eso. Decía que puedes ponerle zapatos y vainas de así. Me encanta. Vamos a ver si funciona. Miren esta belleza. Como les digo, lo que más me gusta es que se dobla finita. Entonces tiene un timer por aquí. Que tú le prendes. Aquí está. Y empieza a calentar esto para que se seque la ropa más rápido. Oh, I like it. Amo ver Shark Tank. Como que me motiva demasiado. Tengo mil ideas. Debería todas ponerlas en un folder o algo. Pero bueno, como ven, me vino otra vez a la cama. Y si les muestraba mi cuarto, me dijeran, Belén, ¿cómo puedes estar en la cama? Así que creo que me voy a parar y arreglar un poquito para que mañana que Ali llegue, todo esté en orden. Así que, ¿qué les parece si hacemos eso? Todavía estoy viendo qué hago con esta cámara para ver el timelapse. Si alguien tiene una Sony, díganme, porque no lo logro. No logro ver cómo. Mucho, mucho, mucho mejor. Miren, ya tenemos todo guardado. Esta de aquí es ropa que vendí, pero la chama que la compró regresa hasta el 5 de enero. Entonces, se la tengo aquí guardada y me da chiste porque cada vez de que hago laundry, sigo añadiendo. Esta bolsa de aquí le metí como tres o tres más. Ahorita estos pantalones se los sigo poniendo ahí. Entonces, X. Pero sí, ahora sí estamos. Había ropa por todos lados. Amo cómo quedó el closet. No sé si les mostré esto. Creo que sí les mostré en el otro vlog cuando estaba arreglando. Este es mi vestido para año nuevo. Estoy súper emocionada de poderlo usar. Me encanta. Así que, bueno, lo que ahorita estoy pensando es si es que lavar de una vez la ropa. Voy a ver si es que no me está lavando. Ay, voy a chale, siempre se me cae. Pero según eso, seguir haciendo. Para ser la sincera, debería arreglar el playroom de Alice. Se me ha venido una bolita de las que tengo en la sacadora. Esas tolas tengo que ponerlas en el puesto porque el playroom de Alice sí que está... De locos. Más con todos los juguetes. Pero, bueno, creo que voy a hacer un poquito de trabajo y de ahí vemos si es que alcanzamos a arreglar esto. Mami. Bye, mija. Have fun. Let's go. Let's go. Mis corazones, ¿qué tal? Bienvenidas al vlog de hoy. Let's go. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma Alice primero. ¿Cómo están? Acabo de dejar a mami en sus masajitos. Mami está haciéndose masajes linfáticos, masajes reductores y masajes... ¿Qué? Para las rodillas. Este, aquí tienen una masajista buenísima en Arezzo que nos encanta. Y yo también tengo cita hoy, pero es a las 11. Como es solamente ella una, voy a aprovechar para ir a hacer algunas cositas hasta que mami se desocupe, que quedan es más por aquí. Tengo ahí las sillas que vamos a utilizar para año nuevo. Tengo aquí la dejar eso a caro. Y también... Mi mami me viene dejando aquí la faja. Y también el stroller de Alice que anda dañado y lo necesito para Nueva York. Entonces voy a ver si es que alcanzo a llevarlo o que lo reparen. Así que vamos a hacer un par de cositas hoy como nos ven cara lavada porque nos hacen linfáticos también de la cara. Uno termina con la cara, pero finita, hermoso. Los chamos de Arezzo, el doctor y el asistente, están en Colombia. Entonces no nos podemos hacer. Nosotros nada, pero tengo cita para la próxima semana, la primera semana de enero. Es más, para una cosa que se llama Radiance, es lo que le pusieron a mami para que se le vayan los huecos que mami tenía por aquí. Entonces, no tengo eso hasta la próxima semana. Pero sí, vamos a filmarles un poquito de todo. Alice está ahí comiendo. Muéstranos cómo comes tu motecito. Miren, verán cómo es una niña grande. Miren cómo come healthy food. Bienvenidos al blog. Mami está en los masajes y me metí aquí de colada. Esta maquinita es la lipoláser. Perdón. Sí, lipoláser. Literal. Entonces, literal lo que hace es de que hace la función de lo que fuera una lipo simplemente con láser, con infrarrojos. Y eso es lo que le van a hacer a mami porque es la única que no es tan invasiva que va a dañar o molestar lo que mami tiene, su diabetes y demás. Entonces, bueno, yo les muestro después. Obviamente, mami está aquí. Nosotros vinimos a perturbar su masajito en paz, pero ahorita les muestro en mí cómo va esto. Michelle me estaba explicando. Con mami trabajo un poquito diferente simplemente por lo que ella tiene su problema de diabetes. Pero de ahí es muy parecido a lo que me hace a mí que son masajes linfáticos y masajes contouring o reductores. Especialmente en lo que yo vamos a trabajar conmigo y que les puedo mostrar. Creo que les mostré en el anterior vlog. Pero es mis piernas. Mis piernas están todavía con una como que grasita, no sé qué, que me molesta cuando camino y pues eso es lo que vamos a trabajar con Michelle aquí en Aresol. Este, y sí, así que aquí está mi mami Jaro y fui mamita. ¿Verdad? Sí, uff, qué rico que huele. Todo es demasiado rico. Y ya me dio una tanda de masaje y trabaja. Y estamos casi dormidas dice mi mami. Tiene esas manos milagrosas. Sí, así que como les digo, no sé si les mencioné y no quería que se me asusten de que piensen de que los masajes los iba a dar un varón. Yo también prefiero que los masajes me los den a mujer que es Michelle. Aquí está. La tengo en en cámara. Muy, muy buena, muy, muy buena. Entonces, bueno, ahorita como les digo, les muestro mejor en mí para que mami pueda simplemente relajarse y sí, pero como les digo, mami también son reductores porque te tiene como que ese baby pouch que tenemos todas las mamás y en eso es en lo que le van a trabajar. Preguntica Michelle, entonces lo que le estás haciendo a mami ayuda también con eso de la pancita que tenemos todas las mamás? Correcto. Sí, lo que estoy haciendo es un drenaje linfático y al mismo tiempo moldeando y le puse un preparado aquí de romero para la inflamación Muy bien. Al mismo tiempo es un quemador también de grasa. Buenísimo. Entonces, esto vamos a ayudar a tonificar, le va a ayudar a tonificar un poquito esta pequeña flacidez que hay aquí. Esa es la palabra flacidez porque mami no es de que está gordita, está flaca pero obviamente tiene la grasita que tenemos todas las mamás. Sí, esta es una pequeña flacidez, la vamos a ir tonificando poco a poco con los masajitos con un poquito de ayuda que a ella no es que le voy a hacer maderoterapia, es simplemente utilizo la copa para drenar un poco y moldear al mismo tiempo. Ok. My God, huele riquísimo aquí, no me quiero ir. El calientito. O sea, no está ningún caliente. No, está perfecto aquí. Me le están poniendo algo aquí, yo de metiche y pregunto, Ajá, ¿me dices, Miche, que es de su trabajo? Es la, el kinesotépe, esto le va a ayudar a bajar inflamación y a calmar el dolor en las piernas, es como también un soporte. Ok. Mami le medio comentó a Michelle la otra semana que estaba con dolor de rodillas y Michelle ya ha venido preparadísima, lista para para consentirlas, para mandarlas al 100. No, está medio dormida, miren. Awesome. Ok, listo, pues, ¿tú me vas a ayudar? Ya le pusieron y le preguntan y le dicen si es que le molesta puede quitársela y mami que no, más bien póngame la otra también para que le dé soporte. Qué bueno, mami, entonces con esto tal vez puede caminar un poquito más. Esta va y le va a poder echar. Entonces esto nos debemos que le ponga antes de año nuevo. Yali es aquí de asistente. Si no les gusta ver cicatrices, skip, pasen para otro lado. Pero estoy súper contenta ahorita hablando con las muchachas. También cuando me digan ay, ¿por qué sales así? Imagínense que estoy entrando de baño, ¿ok? Si es que tienen mucho pudor, yo estoy entrando de baño. Las chamas me están diciendo de que en realidad la operación fue súper buena, que el doctor hizo muy buen trabajo. Tengo todavía estas líneas de aquí que para serles sincera a mí no me molestan. El doctor dijo de que se van a aclarar mucho más. Pero lo que vamos a hacer ahorita con las muchachas de aquí en Arezzo es de que simplemente tonificamos. Una hacemos el linfático. Mejor dicho que Michelle les explique. Michelle, si nos dices por favor. Y tú dale nomás para explicarles bien qué es lo que es. Vamos a trabajar lo que es el posoperatorio, entrenaje linfático posoperatorio. Ya estamos viendo, oh bueno, perdón que no me he puesto todavía los guantes. Vamos a trabajar esta área que está bastante durita y todavía hay líquidos. Lo podemos ver, mira. Sí, yo la siento súper dura. Entonces vamos a trabajar ahorita a drenar prácticamente y a tratar de disminuir lo que son las cicatrices por medio de los pasajes también. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer eso y esto es a lo que me refiero de los gorditos de las piernas. Si ven de que tengo esta aquí. Si ven que tengo estas aquí. Alice es onda vaina. Desde que me ponen las boobies desde aquí. ¿Dónde se fueron mis boobies? ¿Dónde están mis boobies? Ya no existen señorita. Ya se fueron. Pero les decía estas partecitas son las que por más que hago ejercicio me queda, me ha quedado este como que gordito aquí y es lo que me molesta cuando camino o simplemente el look, saben, como que no me gusta. Entonces para esto es lo que vamos a hacer el lipo, ¿verdad? Vamos a trabajar también con mesoterapia, con drenajes, con masajitos, de todo, pero también aquí es donde les digo que van a incluir los fat burning shots, los fat burning shots para que ayude simplemente y estimule. Y también ya se pueden dar cuenta de una vez que yo me echo de todo. Miren lo bien que me está yendo con el laser hair removal. Aquí ya lo siento todo súper suavecito. Estoy irro y recién yo viendo me meto pasillo como que, oh wow, vamos bien. Este fue mi año, este fue el año de que Belén gastó todo su dinero en era y no me arrepiento. Ok, vamos con los masajes. Francine, estoy. No, y acá también ya la tienes, no, está súper, ya cicatriza muy bien. Aquí está súper bien. Esos candados, aquí está hablando con mi listita, aquí tiene que ver, pero aquí. Qué bueno, eso me hace sentir mucho mejor porque yo sí, según yo, estoy la peor cicatrizando. y le ponemos acá esto que es lo que queremos bajar. Y el otro pequeñito también. En medio de la primera parte es lo que vamos a hacer. Ok. Le damos centita en esta parte de la cicatriz. Ok. Inclusive la luz roja ya le sirve para la cicatriz. Hay que traerla con la otra. Bien. Vale. Para la cicatriz. No, ella cicatriza su. Bueno, a ver, vamos a tomar un poquito de agua. ¡Oh, wow! Ahí se ve muy bien. Gracias. Ok, cool. Este no te va a doler absolutamente. Déjame la agarrar yo. Oh, ¿Veis? Uh-huh. ¿Te duele? Uh-huh. Ahora, ahora. ¿Quieres meter más esto de aquí? ¿Dolió? ¿Dolió? Vamos saliendo hidratándonos. Estábamos conversando de que es increíble cómo los cuerpos son de diferentes. Porque ahorita que me estaba sacando como que todas las toxinas, me dio como un medio como que náusea. Y Michelle me dice, es normal. Me dice, eso significa que tenías más toxinas que la última vez. Y ahorita esto más bien lo que te acabo de hacer, te va a ayudar. Así que otra cosa que hago cuando vengo aquí con Michelle es de que me traigo la faja. Porque como explica Michelle es de que obviamente tu cuerpo está ahorita con todas las toxinas que se están yendo y demás. Entonces es mejor ayudarle con un poquito de soporte. Así que tengo esto. Acá vamos a hacer nuestro booking para la próxima semana. Mamita, les trate algo que se llama radiofrecuencia. Hola. Ahorita no te puedo cargar mamita, pero bueno. Y ahorita les cuento. ¿Cómo se siente mami? Yo bien. ¿Qué tal lo de la rodilla? Super. Buenísimo, ¿verdad? Sí. Sí se le ve. Super, super, super. Así que bueno. ¿Tú me vas a darles una aguita? Sí. Vamos. Mami me acaba de contar ahorita y me dice, vieras, porque le digo de que siento como una pelota en el estómago, pero es lo que ella me dice que estoy, que necesito ir al baño. O sea, estoy, too much information, estoy estreñida, pero ella me, le digo a mami, me siento que me bajó absolutamente todo. Y mami ahorita me dice, vieras, yo tenía un malestar, dice desde, ¿qué día estaba mami con usted con ese malestarcito? Las sillas, mami. Sí, te hubieran entrado otra ahí, gorda. Mami me faltaron cuatro. O sea, dos más te entraban ahí tranquilamente. Con. Tranquilamente. Bueno, mami me dice que estaba con un malestar. ¿Qué ella estaba con ese malestar? Yo creo que es el domingo. Sí. Eh, y ahorita. Es que no debo comer mucho y comí mucho. Por las festividades, nothing wrong. Y ahorita estábamos hablando y mami me dice, me hizo los masajes, fui dos veces al baño y ahorita me siento. Pitita. Ay no, a mí me hizo súper rico. Qué bueno, mami. Hasta la cara me hace cosas que digo. A mí ya la cara ya no me hizo así como me agarré tanto tiempo. Claro. En las, en los masajes de las piernas y inyecciones, ya se me acabó el, el tiempo para la cara. Pero ella es súper linda. Si lo hubiera yo dicho, tal vez me agarraba un poquito más de tiempo. Porque si ayuda full también en los linfáticos en la cara. Pero bueno, ahorita vamos en camino donde Karol a dejar esas sillas, como les comenté. Ya que no puedo hacer lo del stroller. Y de ahí mami y yo nos vamos corriendo para Woodlands. Porque tenemos full que hacer. Tenemos que devolver. ¿Pueden creer de que mami le compré en Banana Republic a papi unos zapos, unos sacos que él quería o suéteres? Y mi prima le regaló uno súper parecido de Sara. Entonces este, papi bonito, él no dice nada. Papi, qué gracias. Díganse que, pero nosotros le decimos, papi, déjenos devolver uno que, porque tiene los dos colores más o menos parecidos. No vamos a devolver, no vamos a cambiar. Entonces papi dice, bueno, si es que hay otro color, me lo ven. Entonces estamos viendo si es que le vemos uno celestito que había o uno que era como medio beige. A mí el beige también me gustó. ¿Será que papi se lo pone? Sí, pero yo el beige no lo agarré porque era muy grueso. Oh, y él quiere finitos. Y tu papá quiere finitos para ponerse debajo. O sea, encima de camisas. Es que tu papá es caliente. Ay, no. A él no le gusta estar muy caliente. Sí, sí, sí. Él incluso cuando hace frío, él está solo con una chaqueta y dice que está perfecto. Entonces tenemos que hacer eso. Yo, mi mami me regaló, mi papi me regalaron un suéter que he querido de Lululemon por años. Y lo he agarrado el mismo color de uno que ya tengo. Entonces voy a ir a cambiar el color. Y creo que me voy a ver el mismo que mis papis le regalaron a Karol por Navidad. Porque ese color es hermoso. Entonces eso. Y de ahí a donde tenemos que ir, Anthropology. Y bueno, yo quería ir a Sephora. Necesito un Face Oil y HIV para variar. Nosotros todos los días hay HIV. Ahora en la noche voy a hacer arepitas. Porque como hicimos el puerco en Navidad, sobró full. Entonces papi mismo pide. Yo amo cuando papi me pide comida. Porque es como que lo hace todo mucho más fácil. Entonces ahora en la mañana. Ahora en la mañana. No, anoche. Anoche estábamos conversando. Y papi dice para mañana en la noche unas arepitas, ¿no? Entonces yo como que sí, papi. Ah, compremos para hacer aliño y huasacaca. Eso hay que comprar, ¿cierto? Eso tenemos que comprar. Porque Chalo nos pidió ya aliño. Nosotras no tenemos aliño. Y la huasacaca ya se nos está acabando. Y Fer y Katy me pidieron que les haga para que les mande a ellas de botella. Entonces compremos para hacer de una vez todo eso. Y ya es la una de la tarde. Qué excelente. No, no, la chama que me hace me dice qué es lo que me... O sea, no es de que me hago... Ajá. Ok. Agarra. Sí. Bueno, pero por lo menos ya. Pero ya está. Y las otras cosas que te las traigo mañana. Miren cómo nos reciben. O sea, tú blogueas después de vlog, ¿no? Sí. Marico, cuando yo tengo en la cama. Es que exacto, yo les blogueo cuando... No pongas excusas, porque bien que pudiste haber filmado con el celular. Total. Sí. Pero miren esta. No, ¿qué? ¿Entre el celular y la computadora? Eso es de tu mamá, Ali. Venga, mamá, regalos y... ¿Qué hablamos de abrir regalos que no son tuyos? Mami. Mande. ¿Qué? ¿Qué? Yo no tengo... ¿Qué es presente en el estudio? Yo no tengo niñas chiquitas. ¿Segura? Sí. Yo creo que ese presente es para que yo le meta ahí las cosas. Las Santis se regresen al North Pole Tweets. No. Sí se está portando bien. Qué bonito está colorado. ¿Qué se iba a decir? Está como... No prendí el aire porque yo estaba que me moría del frío. Yo también estoy... Y ella viene atrás en cambio. Toda roja mi bebé. Uy, no le ha puesto olives. ¡Qué bueno! No, pues a mí no me gusta como olives tampoco. O sea, Silvi lo hace a como nos gusta nosotros. Mírale la piel a Caro, mami. Lo bella que se le ve. Ella es bella. Me acabo de hacer el... El facial, dice. A ver, entonces le hago café a mi mami. Porfa. Vamos a estar aquí un ratito. Como vieron, solo le vine a traer las sillas a Caro. Caro también está trabajando. Una bolita, mi amor. ¡Oh, guau, guato! Ese pan es otro nivel. Ese consentimiento. Va a ser los cafecitos. Yo estoy que no quiero comer nada. Por ahí andaba mi cuñado. ¡Mamá! Sale. Sale la cañada que caes, caes. ¿Y cómo te... ¿De dónde tenías eso? ¿De dónde habría encontrado? Dios mío, esta muchacha. Se ha caído una. Que se va a esconder para ponerse. El otro día, puedes creer que yo estaba con rimel. Y me trata de sacar. Y me... Deja. Y le digo, esas son las mías. Le digo, deja. Ella viene, ella viene. ¡Ay, qué chiste me dio, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ocurría? ¡Oh, súbete, no lo cierro! ¡Ay, Alice con pestañas, Dios mío! ¿Te gustan las pestañas grandes? ¡Ay! ¿Por qué les han ocurrido a mí? Ya me ponme, esas son caras aparte, son de mí. O sea... ¿Y le van perfecto con los abiertos? ¿Se los puso hoy? No, no se los puso. Están so... ¡Bien bonitos! ¡Cute! Me encantan. ¿Tres cruz o original? No creo que estén con tu escuela. Con mami nos estábamos riendo. Disculpa para mis pelos pedazos. No nos pusimos laquitaje ni nada porque como nos íbamos a hacer los masajes, teníamos que salir medio locas. Pero estábamos conversando con mami de que es fónico, como hoy es el miércoles después de Navidad. Y la gente sigue comprando. No es de que... Deja de... Déjenme la ayuda mami. Ok, vamos a ver si tenemos más. Me encanta mami. Para Nueva York le quedaría buenísimo. El chaleco me gusta full. Sí. 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 Sí, a ver, sí me gusta. Depende de cómo se siente usted, eh. Porque sí me gusta. Lindo. El detallito del suéter está súper bonito. Sabes que sí, al principio yo dije no. Es este de aquí, ¿verdad? No, hija, no así. No, está lindo mami. Me gusta tu el chaltito. Y es... ¿Sabe de qué? Me gustan separados. O sea, el chaleco en su lado y el... Exactamente. Pero el chaleco también sí me gusta. ¿Qué talla es este gordito? Dame viendo que la alicia... Ese me encanta mami. Quéntate, mira abajo. A ver. Oh, no. That looks weird. Pero en cambio el ternito está lindo. El ternito está bonito. Pero esas cosas ahí abajo. Sí, sí, a mí tampoco el de abajo no me gusta. ¿Y si le cortamos? Ya. Me tocaría llevarle donde la chinita. Claro, para que le haga straight. Pero de ahí la combinación de patin con esto está lindo. Está largo. Está largo. Looks cute. ¿Y se lo ve bonito con los bolsillos? Sí, sí, sí. Es como el que tengo yo. ¿Sabes qué se parece el color al azul que tengo que es como... Sí, con cuero, ajá. Mami. Mami. Prefiero la del cuello, ¿no? No. Sí, yo también prefiero la de rayitos. Mami, a mi casa aquí adentro. Es como que tiene potencial, pero no really. O sea, como que algo les falló. Está linda, pero no... Me gustan más las otras. Está bueno como para salir a caminar, lo que no esté caminando. O sea. Mami, a mí me gusta. Sí. Esa blusita está hermosa. Y el jean, bien el pompis que se le ve. ¿Ve? Esas nalgas. ¿Dónde? Bella la blusita. Todo. El outfit, el jean también está súper lindo. Ahí va. ¿A qué nivel llega el consentimiento de la abuela? A estar aquí 15 minutos poniendo una bendita muñeca en una vaina que casi no entra. Está bien. Mami, se compró unas cosas súper lindas en chicos. Yo le digo a mami de que todo lo que ya no usa deberíamos seleccionarlo y hablar con ustedes. Porque las cosas de ella se las pone una vez o dos veces. Ya vas con tus loqueras. ¿No? ¿Qué te ibas a portar bien? Vamos a Lulo, como les digo, a cambiar mi suéter. Y de ahí vamos a... Uy, betón que tenemos que ver una correa y una cartera. Y en la noche arepitas. ¿Cómo va? Así. ¿Pero y esa vaina no se sale? No, hay que ponerla bien. Pero si me quedo aquí poniéndola... Sí, vamos rápido. Ya nos deberían a nosotros dar stocks en Ichiji de tanto que estamos aquí. Alice, ¿qué vas a hacer de cena? Ese es tu plato. De tu mitad inglesa. Separate pie. Tenemos puré de papa de... de Christmas, entonces vamos a utilizar. ¿Dónde está la... Italia en Sausage? Sí. Porque solo veo esto. Pero yo quiero molida. No hay, ¿no? No creo, mami. ¿Cuál? Esa, esa. Pero no molida. No hay salchicha. No se la beso. Ustedes salchichas. Y vamos a hacer tamales ecuatorianos. Que creo que ya les he mostrado. Cómo se hace. Y ahora llevaremos esta. Claro, mami. La destrozamos ahí. ¿Será? Claro, porque si no, ¿qué más? Sí, porque esto es dulce. No está aquí. Pero esto sí le da un sabor rico. Ahí les trato de filmar lo que más pueda. ¡Hola, Pari! ¡Manita! ¡Manita! ¡Ay, tan bello! ¡Manita! ¡Ay, tan bello! ¡Cómo le da la manita a la prima! Hay que comprar rosemary. Alexa, add rosemary to the shopping list. Después del gusto viene el susto. Ya, como estamos todo el día en la calle. Ahora se toca la cocinada. Pero como les dije, yo voy a hacer arepas, lo que es súper fácil. Mami va a hacer shepherd's pie. Pero ya tenemos el mashed potato, que es lo que más se demora. Aquí tenemos carne de puerco, carne de cerdo, italian sausage picada. Vamos a poner un poquito de finas hierbas, italian seasoning, rosemary, mostaza. Generalmente es nuestro alineo, pero ahora no tenemos nuestro alineo. Y vamos a cocinar todo eso. Sazonarla como ustedes quieran. Y de ahí, simplemente va al horno con mashed potatoes o puré de papa. Y un poquito de queso encima. Creo que la reseta original no lleva queso. Simplemente que nosotros le ponemos queso, nosotros ponemos queso absolutamente todo. Sí, lo más chévere es llegar a casita limpia. Laurita, ¿viste? ¿Se me caen los pantalones? A ver, ¿se me caen los pantalones? Sí. Ya les saco. Hay otra bolsa, ¿por qué? Esa está. Para la de otra bolsa, necesitamos para lo que vamos a hacer. Creo que mañana, afuera, mamá. Coño, no hay agua. Afuera, amor. Acá fue el que igualado del... Ya vengo. Ah, cayó la llave. Seco. Pensaba que me iba a tocar ir afuera. Ok. Para las arepas ya les he contado miles de veces lo que es receta vieja a este punto. Pero lo que van a utilizar son 40 gramos de harina pan por cada arepa que quieran. En este caso voy a hacer solamente 3. Mamá y yo ya comimos. Solamente para Alex y para papi. 4 por 3, 12, 120 gramos. ¿Qué te pasa, Barry? Coméntalo. Un poquito de sal, pero esta vez voy a ponerle bien poquito porque las voy a rellenar con pavo que se me pasó la sal. Entonces no queremos que las arepas, queremos más bien que las arepas estén simples para que justifique, ¿cómo se dice? No quiero que justifique, sino neutralice el sabor, exactamente. Entonces ponemos ahí, mezclarlas un poquito. 73 gramos de agua por cada arepa y eso si me toca hacer en la calculadora porque mi cerebro no funciona a menos de que sean en 10. ¿Qué pasa, Barry? 73 por 3, 219. Ven, ¿quieres venir conmigo? Ven. Ven, ¿quieres venir? Ven, ven, ven. Vamos, ven. ¿No? ¿Sí? Te estoy diciendo que te vengas acá y no quieres. ¿Quieres venir a cocinar? Ven, Barry. ¡Tú lo da la patita! Ven, ven. Vamos, vamos. Vamos, ven. Cuidado, se lequen el sartén. ¿Han visto ese video en TikTok? Ok, 219 de hoy. No, Barry, yo no voy a hacerte eso. ¿Te imaginas? Tu mamá me mata. Oh, sí. Pollito frito. Más nunca. Más nunca. Alice está arriba con su Barbie camper porque se lo di justo la noche de Navidad y el día después le tocó irse con el papá. Entonces no tuvo chance de abrirlo. Lo puse en el garage y obviamente ahorita ya se lo vio. Y que voy a jugar con mi Barbie camper. Está ya arriba haciendo los desgracos. Lo que la pobre Laura ya ha limpiado. Pero bueno. Generalmente aquí es donde todas las personas que hacen arepa meten la mano. No dije razón por la que yo no meto mano. si me lavé las manos simplemente vente. Te estoy diciendo que te vengas y no quieres. Ven. 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 Es porque las uñas. Se me mete la masa en las uñas. Entonces prefiero hacerlo con su charla. Hay que comprar harina pan. Alexa. Es que no quiere que le digas a Alexa. Remove that. Entonces vamos a mezclar. Ya les muestro cómo. Queda la masa. Y eso es todo. De ahí yo las peso simplemente para que todas queden iguales. Cada masita, cada bolita debe pesar 113 gramos. Y ya. Y las puesto un poquito en el Budare. De ahí van al horno a 400 grados. Hasta que estén tostaditas. Y eso, eso. A ver si se prende en mi teléfono. Está prendido, mami. No, no. O sea, si es que me llame. Ah. Coño. No. No. No me llame. Ok. Si es que me llame el varón, dice mi mamá. Miren, entonces así. Así que. Voy a desmenuzar el pavo. Que lo tenemos aquí. Porque una vez que mi papi llegue, es fácil hacer las arepas. Es que de pena. Miren esta cantidad. O sea, nosotros íbamos a alimentar a 50 personas. Ven. Te demostraremos. Bueno. Eso ya está bien. Llegó calientito. Todavía está. Porque le puse el vidrio para que medio, medio esté. Sí, todavía estaba. Esa carne de mi mami está quedando buenísima. Yo estoy pesando ya las arepitas. Papi ya llegó. Entonces ya lo vamos a hacer. 103. Miren. Entonces la masa queda así. Como para moldearla. Le hacen bolita primero. Hasta eso ya tengo el budare listo para hacerle crocante. Sí, lindas las fotos. Bastantes. Bueno, en Instagram también puso. Así. Y las aplano. Entonces una vez que está planita, va al budare a tostarse. Después la meten en el horno 400. Y cuando ya está como que durita, ahorita les muestro esto. Hasta eso ya desmenuzó un poquito del pollo, del, ¿cómo se llama? Del turkey. No es turkey, es puerco. Y esto lo voy a calentar y lo voy a servir con un poquito de queso desmenuzado. Delicioso. Mientras tanto, esto se ve así. Lo único que creo que mami le ha añadido de aquí es un poquito de tomate, pimiento, cebolla, o lo que le mostré antes. Las alberjas y las zanahorias que ustedes vieron que ya le pasé. Y un poquito de salsa. Es pasta de tomate. Es pasta de tomate. Exactamente. Sí, sí. No les queda tan mal. Y ahorita simplemente estamos probando, corrigiendo sal, especies. Y ya les mostramos cómo lo... Cierra. Cómo lo arma. Mmm, se ve buenísimo. I love my new camera. Una vez que está del sabor que a ustedes les gusta, vamos a empezar. Van a ponerle una capa. Pirex. Algo que pueda ir al horno. ¿Gordita me ayuda? Sí, mam. A ver. No, yo la agarro y usted baja. Toma, toma, toma. Está pesado. Lo que no quiero es que nos brinque todo este color. Ay, ve. Le iba a sacar solo carne para él y me olvidé. Por eso le hice solo la carne antes de ponerle nada. Bueno, pero también debería comer eso. O sea, yo todo debería comer. Debería, pero no lo hace. También que comía con derecha. Mmm, mmm. Algún día hacemos esto con el arroz, así como te hizo mi mami con la... Sí, ese me encantó. Con la carne de... Ya mismo que me sirve un poquito. Está bastante. Sí. Sí, quiero. Pues sí, te das la... Tarepita, sí. Ahí hay platanitos, papi. Allá hay platanitos en el HIV y sus manzanitas chiquitas, sí. No, no es faltadora, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que le digo a la gorda fruta, no debería comprar platanitos porque está. ¿Ya agarraste? ¿Qué, mam? Está grabando. Tu porción, digo. Ahí está mi arrocito. ¡Exacto! Esto es aquí. Ok. ¿Te doy gorda? Por aquí. Ya es, mami, la espalda. Ah, ok. Se nos había secado un poquito demasiado las papas, entonces, porque, como les digo, es lo de Navidad. Esta receta es buenísima para leftovers. Entonces, sí, si te duele la cabeza, está bien. Le ponen un poquito más de leche. Y miren, solo le puso leche y sal, ¿verdad? Sí. Ya. Y le ponen encima de este. Y simplemente aquí lo que van a hacer es... Ya les mostramos antes de que vaya al horno. Por último, le estamos poniendo queso mozzarella. Yo, para serles sincera, no creo que la receta original que haga esto. No, no, no. Pero, a nosotros nos gusta el queso. Así que aquí va. Después de esto vamos a meterlo al horno a 400 grados hasta que esté todo gratinado. Porque como todo ya está cocinado, solo necesitan que el queso se derrita y que todo se junta en una sal. Mientras tanto, yo voy a seguir desmenuzando esto. ¿Sí o no, Barry? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya se fue para la televisión, hecho el que no vuela. Así va. Creo que le voy a cambiar a broil. Porque necesitamos que eso se tueste. Voy a bajarle un poquito la temperatura. Para que se tueste. Pongámosle 350. Y ahorita les muestro cómo está. Papi aprobó las arepitas, así que estoy feliz. Mami sigue desmenuzando el este. Y ahorita es mi turno de limpiar todo esto. Let's do it, girls. Chalo llama a mi mami a saludar. Y yo por estar de metiche, no creen que me olvido del pie. Pero está bien todavía. Por lo menos yo creo. Se ve buenísimo. Huele bien. Tomó unos 20 minutos, así que déjenlo 15. Pero se ve súper rico. Eso es todo. Tienen lunch. Yo también ya mismo termino de limpiar aquí. Arreglo esto. Sí, les saco para mandarles a ellos. Sí. Sounds good, buddy. Sounds good. Momento de bañar al terremotito. ¿Qué haces ahí? Está utilizando una de sus bath bombs. Uno de los regalos que le compré. Creo que sí vieron. Es estos bath bombs en Lush. A ella le encantan. Estos. No me acuerdo cuál es la diferencia. Pero uno es bath bomb. El otro se llama de otra manera. Estos de aquí son bath bombs. Y simplemente duran una vez. O sea, los hechas y ya. Pero estos de aquí son diferentes. Ellos los llaman de otra manera. Puedes utilizar trocitos, trocitos y hace más burbujas. Entonces en realidad está mejor comprar estos porque duran un poquito más. Ahorita le utilizo uno que era de un teddy bear. Y huele delicioso. Así que ella juega ahí. Y me ha venido ahorita a limpiar todo. Hola. Pero Alice me ha dado el favor de sacar su Barbie camper. Como les digo, ella no alcanza a jugar. Entonces me ha dejado todo aquí. Así que voy a ver si es que arreglo esto. Pero lo que quería mostrarles es de que saben cómo mi jean bag es esta. Creo que la he mostrado varias veces. Y la compré en Amazon. Creo que costó 25 dólares. No más de 30. Entonces se supone que esta es una copia de la base. Y en realidad a mí se me hace que yo no llevo mucho. Llevo tres bolsas que tienen todo lo que a mí me gusta. Pero siempre como que se me llena bastante, ¿verdad? Entonces ahora que tengo la base puedo ver la diferencia. Y obviamente uno paga por lo que cuesta. Esta es la versión de la base. Una es mucho más grande. Miren la diferencia. Y eso que esta está vacía. Miren esta. Y lo que más me gustó. Que tal vez lo que voy a terminar haciendo. Porque esta base tiene una versión de la Weekender. Que es de esta. Pero se llama Mini Weekender. Es un poquito más pequeña. Que yo creo que podría ser de la versión de esta. Esta parte de aquí es dura. Lo que amo. Porque esa de ahí odio como se hace toda. Se aplasta. Entonces del momento que meto los zapatos. Si es que no meto todo plano. Lo de arriba queda todo gualingo. Entonces esta está durita. Tiene aquí espacio para meter ya sea zapatos. Lo que sea. Además de que esta versión. Puedes totalmente desprender esto. Y quedarte solamente con esta parte de arriba. Me encanta. Además de que el color también está hermoso. Ahora quiero todo el set. De esta. En la parte de aquí adentro. Ay. Voy a necesitar tijeras. Para mostrarles bien. Pero tiene. Esta parte de aquí. Para que se pueda abrir. Para meterle por el carry on. O le cierras. Y es un bolsillo. No. Esta está espectacular. En realidad que estoy enamorada. Entonces esta viene conmigo en New York. El color también me gusta. Full. Y esta va a ser mi nueva maleta de diario. Generalmente yo tengo la otra. La negra. Que en realidad me ha. Me ha servido muchísimo. Esta también tiene para meterla por la carry on. Para alguna botella o algo. Pero esta se me hace que es mucho más sturdy. Tiene lugar separado para la laptop. Tenemos que ver si es que mi nueva laptop entra aquí. Yo creo que sí. Y aquí adentro tenemos. Ya voy. Diferentes compartments. Attachments. Y demás. Hermosa. Definitivamente uno. Tiene lo que paga. Que hermosa. Me encanta. Me encanta. Aquí tenemos los bolsillos. Con más compartimentos. Súper fina. Así que bueno. Quería mostrarles eso. También quería mostrarles una comprita que hice en Amazon. Por si están interesadas. Amo mi hot roller. Y creo que les he mostrado en algún momento. A Katy me hizo el peinado. Si me siguen en Instagram. Saben que me hice unos hot rollers churros que me hizo Katy para una fiesta que tenía de un amigo. Y me encantó el look. Me fascinó. Pero para serles sincera. Fue súper difícil meter los pins con los que viene. Les muestro. Ok. Hizo el cabello de lo más lindo. Estuvo súper chévere. Pero esto es con lo que viene. Este es el hot roller. Y viene con este cosito. ¿Verdad? Entonces se supone que tú agarras el cabello. Te lo pones. Y de ahí. Esta cosa. Tiene que ir clavado. Ya sea por arriba o por abajo. Entonces ahí como lo ves está bien. Pero mientras más te mueves. Esta cosa. Muere. Entonces. Entonces. Entonces me encantó el look. Pero me molesta que eso no se quede quieto. Porque yo lo que hago. Es de que yo me hago primero el cabello. Cuando me hago esos rizos. Y después me hago el maquillaje. Para que por lo menos los rizos duran un poquito. Bueno. Entonces. Ese era mi problema. Es que a mí me gusta dejarlos. Mientras me hago el maquillaje. Para que me duren un poquito más. Encontré estos. En Amazon. Que creo que van a funcionar muchísimo. Muchísimo mejor. Decían que era especialmente para hot rollers. De nada me subí el pelo. Vamos a tratarlo otra vez. Ok. Ok. Entonces se supone. Que obviamente agarras el cabello. Como lo agarrarías normalmente. Ay. Coño. Ok. Y de la garras con este. tal vez de arriba sea mejor ahí fue perfecto entonces ahí sí creo que pudiera hacerme todo el cabello y no estarme preocupando de que se me va a caer un chulo o algo más es más mañana que llegue les pudo hacer un juego hizo varias compras justo el domingo el domingo no es el domingo y se fue con mi papá a celebrar navidad está todo el día y encontré fue cositas super cháveres como se les saben ahora tenemos la cámara nueva pero viene solamente con una batería y se la carga con con yo es si tiene portals y lo que está bien me debería funcionar pero siempre me gusta tener baterías extras entonces si es que son de como yo encontré esta y miren entonces es incluso cargador puedes ponerle aquí puedes ponerle aquí otro tipo de puertos no sé si se ve bien sí sí entonces puedes cargar varias cosas se me hizo súper interesante y para poderle cargar de esa manera y aquí tiene incluso mira para poner las sd cards entonces así tengo en un espacio extra y creo que si tengo hasta memorias extras porque ahorita que me voy de viaje quiero tener todo esto listo como abres esto claro y ya estás lista para poder hacer así y así llegamos a la noche no sé si les he mencionado aquí en instagram de estas pijamas tomillo demasiado buenas yo no soy una persona de pijamas y es y cada noche como que hay look forward to wearing them de lo cómodas que son me las pongo para bañar a ali para hacer las cosas alrededor de la casa tienen bolsillos que obviamente eso me encanta tienen bastantes modelos me fascinan así que muy buen regalo si es que tienen algo que viene pero bueno mis corazones yo creo que eso va a ser todo por el día de hoy ali ya está lista y bañada vamos a rezar vamos a dormir ya tengo mi mochila del gym lista y así que mañana tenemos gym vamos a mostrarnos tu baby ay que hermosa a quien se parece como yo como su mami así como tú eres hermosa tú eres hermosa a quien te pareces a tu baby no te pareces a tu mamá alávate pato verdad bueno mis corazones como les digo eso creo que va a ser todo por el día de hoy mañana tenemos un par de cositas de hacer así que emocionada de firmarles eso también y nada preparándonos para recibir el año que ha volado definitivamente mañana llega mi computadora así que mi plan es poder empezar a editar a mí y mi baby es cara lo que anda la va a editar y bajarles unos videitos antes de que se acabe el año y de ahí sí pues dios mediante en enero y todo esto ya no tenemos excusa tenemos cámara tenemos computadora no hay excusa para empezar el mes el año de buena manera blogueando y compartiendo muchísimo más estoy súper súper emocionada así que buenos corazones muchísimas gracias por haber estado aquí dios mediante dos mañana en algún otro vídeo buenas noches gracias